Tu reloj Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj En la puerta de tu casa, tu reloj, sentí que se me paraba Tu reloj, el reloj y tu pulsera, tu reloj, que en el bolsillo llevaba Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj Pastora, tu reloj, dame la hora, pastora, tu reloj Era las tres de la tarde, pastora, tu reloj, cuando el reloj se paró Pastora, tu reloj, pastora, tu reloj, pastora, tu reloj 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.